¡Aguanta! Hoy día verás tres animes en donde el protagonista supera sus límites, míralo completo. ¿Te imaginas vivir en una era en la cual cualquier cosa tiene espíritu? Eh, no. Imagina entonces, esta historia nos cuenta que hace muchos años las personas con poderes o habilidades podían invocar a un espíritu que te ayudaba o daba beneficios, pero como te digo, son años de eso, así que mucho tiempo no se vio a una persona que invoque. Ah, entiendo. Hasta que conocemos a nuestro prota, un chico tranquilo que cuando se le da por ser héroe lo es. ¡Héroe! De misma forma, es un buen cocinero que desde muy pequeño supo cómo sobrevivir, debido a que sus padres lo dejaron. Aún así se las arregló y tiene una vida cómoda, o no, ya que aparece ella. ¿What? Pues de la nada, un espíritu al oler su comida rica aparece, de misma forma se la traga en segundos. Para eso, el prota medio traumado la bota una y otra y otra vez, hasta que se terminó aburriendo y le da una taza de té. Seguido de eso, le hace tres preguntas. ¿Quién es? ¿A qué vino? ¿Y cómo puede botarla? ¡Qué pego, qué pego! De primera le cuenta que ella viene de una era ancestral que tiene más de 3 millones de años, que su forma actual es un modo de ahorro, y la waifu ricolina que vimos antes es su forma completa. ¡Rico! Bueno, que aquí esta le revela al prota que la invocó, ya que con su olor de comida pudo despertarla, así que ahora tiene que hacerse cargo de ella. Cuestión, el prota como si le valiera una hectárea de verga, ese nana le dice que se irá a clases, y ya en su bici se dice, ¡Huevadas habla ese pedacito de caca! Pues no, la tipa lo sigue volando, y en el camino le revela que es una diosa, y le ofrece ser famoso, millonario, o dominar el mundo. Obviamente, como el prota es hin, no le hace caso, aún así ya en el aula el espíritu lo sigue, cosa que hace que el prota se descontrole y recibe regaños de su profe, de misma forma burlas. ¡Pobre cosita fea! Para eso nuestro chico se da cuenta que nadie en el salón puede ver a la enana, así que sale disparado, y ya muy lejos vemos a una tipa a quien se le acerca, y le declara sus sentimientos. ¡No! Sí, pero justo aparece la enana, cosa que nuestro chico tira su maleta, y causa que la chica piense que la rechazó, y sale llorando, ya con eso nuestro chico piensa que su vida se ha acabado. Así que más tarde se encuentra con la enana, y le da mucha comida, y pues le pide que se largue, a lo que ya sin poder a más la enana acepta, y mientras se iba menciona que un espíritu que es rechazado, es condenado a deambular toda su vida como un fantasma. ¡Dios mío! Aún así el prota no cede con su historia trágica, y no cambia de decisión, pero la tipa creo que para ganar un plus se convierte en la waifu ricolina, y pues le pide como último deseo caminar las calles con él, a lo que los vemos paseando. Para eso esta le dice que lo hará ver por sus ojos, a lo que ya aquí nos damos cuenta lo lindo que es el mundo. Claro ejemplo es que las palomas se acerquen a las personas buenas, la felicidad de una familia, y muchas cosas más. Bueno, que aquí la waifu cuenta que todas las personas del mundo pueden invocar a su propio espíritu, pero aún no están preparados. Aún así, al ser el afortunado de poder haber invocado a una diosa espíritu en muchos años, le muestra cuál sería su poder, el poder de destruir el mundo o arreglarlo. Mira, yo sé que tu cabeza debe estar. Pero resumidamente, si hace el contrato con ella, puede dominar el mundo o salvarlo de cualquier amenaza. Así que viendo que puede hacer el bien, el prota cambia su opinión, ya hace el contrato con la waifu. Al segundo, ya con sus alas salen volando, y la pasan bien, hasta que se caen. Ya que, cositas de anime, cuestión, justo se fue la luz, y nuestro chico dice que no pagó la luz, a lo que la waifu tira un orbe, orbe que termina curándolos. De misma forma, dando claridad a lo que el prota viendo eso, le pide que le cuente todo su pasado. Al segundo, vemos sus recuerdos, en donde se nos muestra una guerra, que al parecer le hace daño, tanto así que la vemos encadenada. ¿Qué? Tranqui, ya que solo es su conciencia, y pues se queda dormida, cosa que el prota la tapa, y también se queda jato, para eso vemos una tipa, quien desde el aire los espía. Y ya al día siguiente, vemos a los protas en una cancha de básquet, cosa que aquí la waifu anda muy de calor. Cuestión, lo malo recién comienza, pues resulta que nuestro chico fue fotografiado al momento de volar, y pues las noticias ahora lo buscan, pero gracias a Jisoo, su cara no salió bien. Así que no saben quién es. Para esto, desde el fondo, vemos una planta, planta que en el momento más oportuno, se traga a la waifu, ya que nuestro chico andaba desconcentrado. Para eso, la chica le tira su botella, y pues nuestro prota se da cuenta, pero muy tarde, ya que la planta escapa. Cuestión, nuestro chico no se queda parado, y corre, y en el camino le grita a la waifu por qué no usa sus poderes, a lo que ésta revela que no puede hacerlo si está lejos de su invocador. O sea que mientras más alejada esté el prota de la waifu, es más indefensa. Ah, entiendo. El caso, éste llega a un festival donde justo se le cruza un grandulón, exactamente el hermano de la chica que supuestamente rechazó. Bueno, que aquí el tipo le demuestra por qué debería aceptar a su hermana, a lo que el prota le vale una hectárea de verga, y sale corriendo. Y ya muy lejos, un tipo con lentes se le acerca, y le dice que lo ayudará, cosa que el prota le llega al huevo, y sale pisándolo. Bueno, que éste corrió y corrió, hasta que llegó a un concierto. Al segundo, una presencia de una tipa se hace presente, cosa que al prota le parece raro. Para esto, él viendo que tiene poco tiempo, habla con la waifu mentalmente, y le dice que en buena hora la planta se lo devoró, ya que se deshara de ella. ¿Qué? Nah, tranqui, todo es parte de su plan, ya que éste esperaba que la chica enloqueciera, y así fue, a lo que con su fuerza agarró piñas a la planta y escapa. Ya con eso, volvemos a ver a la tipa misteriosa, quien se hace presente, y no dice ni una palabra, para eso la waifu enanita pensaba desquitarse, cosa que iba a atacar, pero no, le sale mal, ya que la chica misteriosa desaparece, pues al parecer también es una invocadora, cosa que aquí el prota en modo detective, deduce que es de una familia rica, que viene desde la dirección de su escuela. Al segundo, vemos la oficina del director, dentro de ella a la waifu, hablando con un viejo, pues al parecer el director quiere saber qué tipo de poder tiene el prota, así que manda a la chica una vez más a atacarlo. A los segundos, vemos que ésta llega a su salón, y le deja una carta que sus amigos leen, y pues decía que nos vemos en el bosque a la salida. ¿Nos van, qué galas? No, ya te dije que va a atacarlo, así que nuestro chico como es un tonto, va, y pues sus amigos lo persiguen, para esto el camino se le cierra, y solo el prota pasa, y ya muy lejos, un camino nuevo se abre, a lo que al llegar al final, se encuentran con la tipa misteriosa, quien no dice nada, y de una, ataca. ¡Dios mío! Tranqui, ya que nuestra waifu es inteligente, o no, esta tonta va a hacer morir al prota, ya que no tenía ningún poder para contrarrestar, y se la pasó buscando entre sus cachivaches algo para pelear, a lo que después de minutos, un árbol gigante sale, y pues se concentra en la waifu enanita, así que esta es atacada, y llega a ser atrapada, hasta el punto que iba a ser aplastada, si no fuera porque el prota se sacrifica, y muere. ¿Qué? Nah, mentira, la waifu saca unos cuchillos, que rápidamente cortan, al segundo ya con un puño del dragón da en el pared, ya con unas alas salen, y se montan en el árbol. Al prota le salen botas de super velocidad, y después de hacer el tiki-taka con una rajada, se tumba al árbol, y gana. Ya con eso, la waifu estaba a punto de acabar con la chica misteriosa, si no fuera porque el prota la detiene, ya que si lo hacía, estaban muertos, porque la tipa no había demostrado ni siquiera un poco de su poder. Ya con eso, el espíritu planta le dice al prota que él pasó la prueba, pero Lenana no, ya que es egoísta, a lo que la chica para disimular, dice si tienen hambre. Al segundo, la panza de la chica misteriosa suena, ya con eso van a la casa del prota, y se ponen a tragar, a lo que aquí vemos a la waifu y la planta, en modo hipócritas, ya que se la pasan como amigos. Bueno, que aquí la tipa peli negra se sale, a lo que el prota la sigue, y pues nos revelan que esta es la cuidadora de la ciudad, o sea que aparte de nuestro prota, hay más invocadores que quieren hacer el mal, así que solo vino a probarlo, al segundo agradece la comida y se va. Pero aguanta por otro lado, vemos a un guerrero quien herido camina, atrás de este anda su hermana, quien grita que no se vaya, y pues el tipo herido desaparece. Tranqui, ya que solo es un sueño, que no hay que ser tan inteligentes para darnos cuenta que es verdad. Cuestión, ya en el cole vemos al prota todo chill, hasta que aparece una jirafa, quien espanta a los alumnos, asimismo más animales aparecieron, y empezaron a hacer alboroto, en toda la ciudad, y ya aquí vemos que la causante es la gata rubia. Lo sospeché desde un principio. Ya con eso nuestro chico pensando que estaba en peligro, se tira por ella, a lo que la tipa piensa mal, y lo larga, ya con eso nuestro chico se da cuenta que su gata, está ahí, y la jala, pero esta solo le marca la cara. Bueno, y aquí vemos a la peli negra, y su planta querida, quienes como te digo son los guardianes de la ciudad, así que van a luchar. A lo que aquí con una sola semilla, sale una planta que captura a todos los animales revoltosos, pues la chica rubia tenía la habilidad de controlarlos. Cuestión, esta enojada les dice que los humanos, deberían humillarse ante ellos, ya que solo vinieron para quedarse con su mundo, debido a que los animales estaban primeros. ¡Eso es verdad! El caso, viendo que ni una va a ceder, empiezan a pelear, mechas por aquí, mechas por allá, y así y así, hasta que al final, la rubia se convierte en un oso, un oso que pelea, pero no es rival para el árbol gigante de la peli negra. Viendo eso, ahora con sus obras, la rubia se convierte en varios lobos, que al final no sirven, ya que son barridos. Y pues como última opción, se convierte en una serpiente, que ahora sí parecía dar la talla, ¡oh no! Ya que nuestro chico se fija, que la peli negra y el gato, estaban sufriendo, y pues si seguían, iban a morir. ¿Qué? Así que con ayuda de su espíritu, logra pararlos, así mismo los calma, y ya que el prota nos revela, que la rubia, no es la invocadora, o la mala, sino que, el gatito. Es quien hizo el contrato de espíritu, y quien daba las órdenes. Y ahí viene la mentalidad, del por qué quería que los humanos, se humillaran ante los animales, ya que solo somos destructores. ¡Eso es verdad! Bueno, que aquí el prota cura al gatito, y pues se nos muestra, como se conocieron por primera vez, ya que no te conté, pero era su mascota. El caso es, de un día, andaba herido, y el prota se lo encontró. De misma forma, hizo lo posible, por curarlo, y se hicieron amigos, así que volviendo al presente, le dice a la peli negra, que no le entregará al gato, ya que es su mascota, y le pertenece. Creo que es muy obvio que sí. Pero aguanta, estos tipos no quieren ceder, así que la waifu, saca sus cuchillos, yo estaba dispuesta, a pelear, por la decisión de su amo. Viendo eso, la peli negra, se retira, no sin antes decir, que eligió, el bando contrario. Cuestión, ya en casa, todos tranquilos, volvemos a ver, a la invocación, del gatito, quien como te dije antes, es como un espíritu. Tal vez, no me entiendas, así que te lo explicaré, fácilmente. En este mundo, las personas, con gran fe, pueden invocar espíritus, o cosas, y pues el gatito, invocó a la gata rubia, de un mundo, en el cual, estaba en ruinas. Cuestión, esta también, quiso venir al mundo, de los humanos, debido a que busca, a su hermano, quien al parecer, la ignora, y no la quiere cerca. Pobre cosita fea. Para eso, después de lo contado, vemos a una persona, volando encima, de la casa del prota, todo tenebroso, ya sabremos, que pasa, y ya al día siguiente, nuestro chico, es visitado, por unos agentes slimes, quienes le dicen, que fue invitado, a la mansión, del director, al segundo, se suben, a un helicóptero, y llegan a la mansión, y aquí nos damos cuenta, que quien espera, es la peli negra, ya que recuerden, que es la niñeta, del director, si no les conté, cuestión, y aquí, nuestro chico, se sorprende, de las personas, que habitan ahí, ya que son, mágicas, aparte de haber, un cupido, regando las plantas, de una forma, Bueno, después de un gran, recorrido, llegan a la sala, en donde nuestro chico, al subir las gradas, escucha, como una tipa lo llama, cosa que el prota, ve una visión, en donde la chica, quería tocarlo, pero no, es detenido, por la enana waifu, el caso, llegan a donde el director, quien les dice, su nombre, y lo sienta, como si nada, así, demostrando, que tiene, una gran fuerza, a lo que ya todos, atentos, este empieza a contar, el pasado del mundo, pues resulta, que toda la vida, existió, un dios, y un diablo, quienes querían, todo, para ellos, y aquí vienen, sus subordinados, por parte de dios, son los vigilantes, por parte del diablo, son los destructores, quienes buscan, acabar con la humanidad, oh por dios, a esto, viene la pregunta, pues nuestro chico, al ser invocador, tiene que elegir, a que bando irá, vigilante, o destructor, para esto, pasar un minuto, si nuestro chico, cuenta que sus padres, siempre le dijeron, que hacer el mal, o destruir cosas, es lo peor, así que estaba, por decir, que será vigilante, si no fuera, porque el abuelo, le dice, que sus padres, lo dejaron, a los 5 años, no cabrón, eso es pasarse, de pinche lanza, obvio, que se pasó de lanza, le dijo huérfano, al prota, pero bueno, el abuelo, no paraba, con sus palabras, y le dijo, que sabe, que lleva, una foto, de sus padres, en su billetera, cosa que la waifu, lo saca, y miramos, que la chica, de la foto, es igual, a la que se le apareció, hace rato, al prota, todo raro, pero ya nos contarán, más después, el caso, el abuelo, no paraba, de hablar, y nos reveló, que el hermano, de la rubia gata, está siendo buscado, por ser, un criminal, que hizo daño, a mucha gente, así dándole a entender, la razón, por la que no quiere, estar cerca de ella, al segundo, el abuelo, termina la conversación, y le pide al prota, que mañana, le dé una respuesta, no sin antes comer, ya que la noche, la pasaron tragando, felices, hasta que de la nada, un ataque repentino, llega, pues los destructores, empezaron a atacar, cosa que el director, no se iba a dejar, y empezó a luchar, demostrando su gran fuerza, asimismo, pidió a los chicos, que se vayan, ya que ahora, ese lugar, es peligroso, y pues, lo hacen, pero al llegar al patio, todo estaba destruido, ya que una chica, de la nada, aparece, y mata, a todos los seres mágicos, viendo eso, la peli negra, no se queda parada, y empezó a luchar, a lo que al segundo, vemos al hermano, de la chica gata rubia, quien sin problema alguno, sigue acabando, con los seres mágicos, para eso, la gata se acerca, e invoca a la rubia, quien hace que hable, con su hermano, pues no, este le ataca, sin problema alguno, ahora vemos, unas visiones del prota, en donde, como que nos da a entender, que el prota, antes era rubio, pero se terminó, pintando el pelo, cuando su madre, y padre se fueron, cuestión, que la madre, parece alguien, muy importante, hasta que vemos, que se convierte, en un demonio, y volviendo, con la historia principal, el abuelo director, me echó, con todas sus fuerzas, y al parecer, gana, pero su nieta, barra pelinegra, no puede, ya que es derrotada, fácilmente, y si eso no fuera mucho, le cortan el cuello, y pensaban, llevársela, si no fuera, porque su abuelo, llega y empieza a pelear, aun así, no era contrincante, y recibe, un balazo en la cabeza, tranquilo, porque hace falta, más balas, para acabar, con ese abuelo, ya que este, saca su verdadera fuerza, y se convierte, en un ente, y pues iba a acabar, con todos, o no, ya que un albino, llega, y con una sola mano, neutraliza, todo el poder del abuelo, y termina, matándolo, con eso, dejando traumado, a los protas, el caso, después de eso, los tipos, consideran, que serán buenos guerreros, a futuro, así que los dejan, con vida, y ya más tarde, todos vuelven a casa, y aquí, la peli negra, queda en cama, debido al corte, que tuvo, mientras eso, el prota, investiga más, sobre esos tipos, y se da cuenta, que hay una persona, que sabe mucho, del caso, ya que pudo, grabar la pelea, que ningún noticiero, pudo, así que lo van a buscar, y al llegar este, era un trapito, nah, bueno, el caso, este después, de revelarles, quién es, les dice, que sabe, cuando una amenaza, está cerca, cosa que nos damos cuenta, que no miente, ya que al momento, unos robots, aparecen, quienes querían matarlos, aunque terminan escapando, ya que saltan, de un puente, y caen, en un carro, eh, anime, el caso, que estos robots, serán mandados, por la tipa, con pistolas, así que tendrían, que buscarle, una debilidad, a lo que los minutos, pasaron, y el trapito rubio, con un control, trae un camión, que se convierte, en un robot gigante, ya con eso, le parten su madre, a los robots malos, y ganan, pero su robot, del trapito, explota, y ya tirado, nos damos cuenta, que ya lo conocemos, pues este es el chico, que al comienzo, nuestro prota, patió, pensando, que era un loco, un recuerdo, muy hermoso, gracias, aguanta, aun así, es una persona buena, que los ayudará, a investigar, así que lo aceptan, en el grupo, al segundo, pasamos a un carro otaku, aguanta, me estás diciendo, que no estás suscrito, a mi canal, te doy 3 segundos, para que te suscribas, comentes, y dejes tu like, activa la campanita, pbbcita, adentro, estaban los protas, pues al parecer, es la base, del chico trapito, el caso, que estos, nos revelan, que los destructores, o sea, los malos, han empezado, a absorber, espíritus, exactamente, unos que los vuelven, más fuertes, y todo esto, pasó, desde que el prota, hizo el contrato, con la waifu, o sea, que puede que estos, tengan miedo, a la fuerza del prota, o igual, es su pan de cada día, el pelear, y matar gente, yo creo, o espero lo primero, cuestión, después de una larga charla, llegan a la conclusión, de que deben volver, a la mansión del director, ya que piensan, investigar más, a lo que al llegar, el trapito, hackea, un radar, que nos muestra, todo, y con todo, la posible historia, de la familia, de la peli negra, pues al parecer, ellos se encargaron, de sellar, a muchos espíritus, que al final, al ser liberados, darán, una gran fuerza, y pues al parecer, es lo que buscan, los destructores, así que nuestros chicos, escuchando eso, planean acabar, con sus mañas, a lo que encuentran, una pista de un destructor, así que irán, a buscarlo, a lo que después, de una larga carretera, llegan, a un mundo paralelo, en donde todo, está destruido, aquí después, de caminar, logran dar, con el destructor, quien es, un simple humano, como, si, es muy raro, pero, su entorno, es muy tenebroso, aún así, él actúa, de una forma, muy normal, ya que planta, traga, y cuida animales, todo bien, hasta que se fija, que los protas, están ahí, aquí uno pensaría, que se agarrarían, a patadas, pues no, el tipo, los invita, a su posada, y les da té, a lo que el prota, menciona, que las plantas, son muy hermosas, al segundo, el tipo cuenta, que hace muchos años, los campesinos, de ese lugar, se fueron, ya que a base, de mucho trabajo, solo consiguieron, frutos amargos, y nada en especial, hasta que apareció, una chica, que con toda su alma, deseó, que las plantas, surgieran, y así fue, hasta el día, de su muerte, todo chévere, con el cuentito, si no fuera, porque un ventarrón, llega, y empieza a malograr, las plantas, cosa que hace, que el tipo, se salga de control, y cuando estaba, por convertirse, en un destructor, le pide ayuda, al prota, pero era tarde, y pierde la razón, ya con eso, nuestros chicos, lucharon, pero no eran rival, hasta que el prota, logra sacar, su verdadero poder, y pues, lo neutraliza, ya con eso, el tipo, queda inmóvil, y pues todos, pensando que sería, una amenaza, planeaban, darlo de baja, si no fuera, porque este cuenta, que de pequeño, fue poseído, por espíritus malignos, que hizo, que su madre, muera en el parto, seguido de eso, su padre, se suicidó, y si eso no fuera mucho, todos los niños, lo agarraron de demonio, y lo golpeaban, sin parar, hasta que no pudo, y su cuerpo, reaccionó, con eso, los mató, pero hizo, que la gente, de la aldea, le tenga miedo, y lo encadenaron, y para sobrevivir, solo comía rocas, hasta que apareció, ella, una chica pelirroja, quien no le tenía, miedo, y todos los días, le daba de comer, hasta nos damos cuenta, que la chica, de su leyenda, o cuento, era ella, ya que esta, quería con todo su ser, que las plantas, crezcan, así pasaron los años, y ambos, terminaron, enamorándose, ay el amor, todo hubiera estado bien, si no fuera, porque la aldea, cayó, en hambruna, y la gente, no tenía que comer, debido a que en ese lugar, no crecía, los cultivos, el caso, todos pensando, que el culpable, era el chico, pensaban en matarlo, si no fuera, porque la pelirroja, se opuso, aún así, no duró mucho, y los golpearon, hasta que una vieja, loca, apareció, y la terminó, matando, con eso, bastó, y sobró, para que el tipo, se descontrolara, y se convirtió, en un demonio, con eso, mató, a toda la gente, de la aldea, y dejó descansar, por fin, a su chica, así mismo, desde ese día, por fin, ese lugar, empezó, a dar cultivos, y plantas, del color, de su pelo, así, fue la historia, pobre, cosita fea, el caso, dentro de él, tiene un demonio, que quiere salir, y solo unas cadenas, lo mantienen, al ras, hasta, que se rompieron, cosa, que se vuelve, loco, el caso, este no nos contó, algo importante, y es que, los destructores, después de la desgracia, lo encontraron, y le dieron, algo de paz, ya que el albino, logró sellar, ese demonio, que lleva dentro, pero, por un cierto tiempo, el cual ahora, se acabó, cuestión, viendo eso, el prota, se decide, por luchar, pero aún, con toda su fuerza, no era rival, e iba a ser, asesinado, nah, tranqui, ya que justo, su diosa, barra waifu espíritu, logra sacar, su verdadero poder, y pues vemos, una escena, épica, en donde, esta sin problema, alguno, da una lluvia, de espadas, con eso, logra derrotar, al tipo, y salva, a su amo, radical, pero el tipo, roquita, muere, aún así, los protas, no le tienen rencor, ya que este, tenía motivos, para hacerlo, y más tarde, los destructores, llegan, y aquí, el albino, termina sacándole, su memoria, y ve toda la batalla, que tuvo el prota, con él, así que se decide, por matarlos, a lo que no pasó mucho, y logra alcanzarlos, y destruye el carro, con eso, agarra al prota, y le dice, que ya este, es su fin, y lo corta, en pedacitos, al segundo, este aparece, en otro mundo, un tipo, lo esperaba, y le dice, que ya la gente, que ama, está muerta, que no puede hacer nada, cosa que el prota, queda traumado, para esto, el tipo de ahí, se quita la capucha, y le dice, hijo, al prota, con eso, le da 3 minutos, para que revierta, el futuro, al segundo, el prota despierta, o sea, que si hay solución, con eso, les dice, lo que va a pasar, a sus amigos, y vemos, que su plan de escapar, ahora si sale bien, y explotan, una bomba, y se van, en otro carro, con eso, llegan a la casa, del prota, en busca de la peli negra, quien se había ido, pero dejó una carta, al segundo, el trapito, sacó un avión, de su culo, creo, pero aguanta, que sirve para escapar, y ya en los aires, la carta decía, que los espera, en la, fragúa del diablo, al parecer, es un lugar, respetado, por todo mundo, así que van, y después de una turbulencia, llegan, todo chill, si no fuera, porque el helicóptero, es destruido, pues eran los destructores, el caso, los protas, como pueden, llegan a tierra firme, al segundo, los destructores, llegan, e iban a matarlos, no es cierto, claro, que no es cierto, una conejita, playboy, aparece, y dice, que tienen, cada uno, 12 multas, mira, resulta, que ese lugar, llamado, fragúa del diablo, es un sitio, donde los invocadores, tienen torneos, importantes, en donde deciden, el futuro, de sus vidas, así que deducimos, que los protas, van a pelear, por sobrevivir, y así termina, esta primera parte, ¿te imaginas, vivir, en una era, en donde las enfermedades, han acabado, con lo poco de humanidad, que tenemos? eh, no, imagina entonces, el caso, que enfermedad, enfermedad, no es, ya que sería, vicio, cuestión, esto trata, de unos tipos, que se la pasan, jugando, en el internet, día y noche, para eso, los padres, de los tipos, un día, se hartaron, y los mandaron, a un reclusorio, y aquí, conocemos, a nuestro prota, el cual, al levantarse, piensa, que está, en un isekai, pues no, todo es, producto, de su imaginación, ya que, ni bien, se acerca, a un tipo, este, lo golpea, para eso, llegaron, los jefes, del reclusorio, con eso, el al líder, quien es, una mamacita, media arrugarita, el caso, que aquí, les revelan, que han sido, transferidos, a una academia, de élite, que los hará, personas de bien, al segundo, vemos, como un tipo, que dejó de correr, es golpeado, ferozmente, asimismo, todas las personas, están, traumadas, Dios mío, y volviendo, con el prota, y la gente, pues estos, andan muy insolentes, ya que según estos, no pueden golpearlos, pues no, un líder, llega, y le saca a su madre, al más revoltoso, asimismo, dando a saber, a todas las personas, de ahí, que quien se ponga, rebelde, sufrirá lo mismo, esto se va a poner feo, no tengo ni una duda, cuestión, minutos pasaron, y el líder, instructor, pasó lista, a todas las personas, que están ahí, hasta que llegó, a donde el prota, y le dice, que es una basura, abandonada, cosa que por otro lado, vemos su formulario, siendo leído, por un peli morado, el caso, resulta que el prota, en realidad, no es que esté ahí, porque sí, sino que su madre, lo abandonó, y nunca más, se volverán a ver, pobre cosita fea, obviamente, el prota, no se lo cree, ya que según este, su madre, no sería capaz, de hacer ese tipo de cosas, pues sí, sí fue capaz, de hacerlo, a lo que los tipos, enojados, pensando que el prota, les da la contra, lo golpean, al segundo, después de la gomiada, salen al patio, y aquí los bañan, y cambian con ropa, de la institución, todo raro, hasta que ya en un entrenamiento, una persona cae, y pues todos ya sabemos, lo que le espera, aunque aguanta, el prota, ya no aguantó, y tiró fuga, y mientras subía a las gradas, recuerda como despreció, muchas veces, a su madre, igual y si se merece estar ahí, eso es verdad, el caso, ni por más que quiera escapar, podrá hacerlo, ya que al llegar a la cima, no hay salida, asimismo, no pasó mucho, y el instructor, se dio cuenta, que falta el prota, así que manda a todos sus colegas, a buscarlo, y pues nuestro chico, ya sabe lo que le espera, así que va, a tirarse, na mentira, de la nada, aparece el peli morado, de antes, quien le dice, que no salte, que una vida grandiosa, le espera, le dice, a lo que el prota, pensando que un loquito, le hablaba, casi se cae, pero por suerte, es agarrado, por el peli morado, quien poco a poco, mediante sus palabras, sádicas, hace que el prota, recupere la conciencia, y pues, no cae, ni mucho menos alta, casi me cago del susto, yo también, pero ya aquí, tranquilos, el peli morado, le pide al prota, que se una a él, así que nuestro chico, no responde, por el momento, más es digna, hacer bromas, diciendo que el peli morado, es mujer, y pues recibe, unas cachetadas, obviamente, es hombre, pero bueno, también parece chica, cuestión, el tipo misterioso, viendo que el prota, anda pensando en chicas, le pide que mire, por unos binoculares, la cancha de fútbol, para qué te preguntarás, pues la chica que elija, será su novia, obvio, así que nuestro prota, no desperdicia el momento, y entre muchas mamacitas, elige a una tipa, la cual al parecer, ya conoce, debido a que iban juntos, en la secundaria, y pues según el prota, ella jamás le haría caso, uy que mal, na aguanta, el peli morado, le menciona que ella, será su novia, y que solo espere, mientras eso, ahora el prota, es su cómplice, y para ver que va en serio, y que tiene poder, o influencia, al bajar al primer piso, vemos como habla fácilmente, con los instructores, haciéndoles creer, que el prota fue al baño, así mismo, no pasó mucho, y para que le crean, por completo, les dice que ahora, nuestro chico, es su perro, así dejando sorprendido, a los instructores, los cuales se marchan, no sin antes el líder decir, que ahora está, bajo su responsabilidad, no sé, pero viendo eso, el prota, ahora no ve tan imposible, lo que dijo el peli morado, en la azotea, exactamente, que su amiga, será su novia, así que nuestro chico, ya anda ilusionado, rico, para eso, vemos como el instructor líder, ya anda, medio enojado, asimismo, va donde su jefa, la cual al parecer, tiene otro jefe, quien se ríe, sádicamente por cierto, y sobre todo, de lo inútil, que puede ser, el instructor líder, para eso, volvemos con los protas, los cuales llegaron, a la cancha de fútbol, y aquí el peli morado, le dice a uno de sus amigos, algo secreto, al segundo, vemos como este, va a molestar, a una de las chicas, y no era porque si, sino que esta, llevaba un celular, el cual el tipo, lo encuentra, asimismo, seguía molestándola, e iba a tomar, otras acciones, na mentira, de la nada, llega una tipa, quien con una cuchilla, amenaza al bravucón, asimismo, le deja las cosas, en claro, que no debe molestar, a las chicas, para esto, si no te diste cuenta, esta es la flaca, que el peli morado, prometió, de novia al prota, eso es verdad, cuestión, que ella, no es cualquier persona, tampoco, ya que fácilmente, termina barriendo el piso, con los amigos, del bravucón, asimismo, iba a recibir un piedrazo, si no fuera, porque el prota, se interpone, y recibe el golpe, eso tuvo que doler, claro, viendo eso, la chica, da un golpe bajo, y noquea al tipo, asimismo, asombrando a todos, para eso, llegaron los instructores, quienes calmaron el momento, asimismo, la waifu, pide al prota, que recoja la piedra, para que nadie se tropiece, pero justo en ese momento, se reconocen, recuerdas, que te dije, que estos dos, ya se conocían, porque iban al mismo cole, no, creo que no, pues me chupa un huevo, el caso, es que recuerdes, cuestión, la waifu, reconociendo al prota, le pide, que la acompañe, a enfermería, para ver sus heridas, y mientras eso, vemos como los líderes, de todo el reclusorio, andan en una reunión, la cual ya había terminado, así que dejan humillado, una vez más, al líder instructor, pobre cosita fea, y volviendo con el prota, este, como se dijo, fue a enfermería, junto a la waifu, a lo que aquí el prota, todo enamoradito, le pregunta, que si lo recuerda, a lo que la chica, solo se digna, en querer cortarle su cosita, ¿qué? si, en serio, no sé, medio raro, la flaca, cuestión, está de cerca, donde la tipa molestada, y le dice, que su celular, ahora le pertenece, a ella, ya que esta, lo necesita más, de misma forma, le entrega, una navaja, para que cuando esté en peligro, lo use, para salvarse, de forma contraria, para matarse, viendo eso, la chica molestada, se enoja, y tira la navaja, ya que ella, no está preparada, para eso, a lo que el prota, habla, y le dice, que ya no es así, grave error, casi es rebanado, por la tipa, para eso, llega el pelimorado, quien, oh sorpresa, tenía el cel, así que las dos chicas, pelean por este, a lo que el pelimorado, genio, habla, y dice, una condición, que la que quiera el celular, sea novia del prota, en pocas palabras, estaría haciendo valer, la propuesta, que le dio, en la azotea al prota, así que de afortunado, estaba nuestro chico, no, la chica molestada, se acerca, y lo coquetea, solo por el cel, y obviamente, el prota, no esperaba, a ella, aún así, nuestro chico, dijo, ya que, quien venga, da igual, para esto, el pelimorado, habla, y empieza a decir, todas las verdades, de la chica, que es una ratera, que robó, a sus padres, de misma forma, una loca, cibernética, que buscaba a hombres, y les robaba, a sus cuentas bancarias, y si esto, no te sorprende, para meter, este celular, al reclusorio, coqueteó, a un guardia, toda una loquita, la flaca, viendo que la descubrieron, quería atacar, pero nada, solo sale llorando, de miedo, para eso, vemos al pelimorado, y la waifu, y la waifu, un poquito enojados, pues al parecer, el celular, que mostró, el pelimorado, era falso, ya que era, una maqueta, cosa que la waifu, quería eliminarlo, a lo que el pelimorado, menciona, que él tiene, otro cel, así que le pide, que enamore al prota, cosa que sin más opción, la waifu, acepta, si, con eso me refiero, a tal vez, unos besitos, y más, y pues la aventura, de nuestro chico, comienza, todo un afortunado, el prota, o no, porque cuando parecía, que por fin, iba a dar su primer beso, a la waifu, le dio ganas de vomitar, solo al ver su cara, a mi me hacen eso, y lloro, el caso, la chica, obviamente, no iba a dar, pasos atrás, así que con el dolor, de su corazón, besa al prota, y lo vomita, mientras eso, vemos como el peli morado, anda afuera, viendo el celular verdadero, de misma forma, analizando a la waifu, a lo que volvemos, con los chicos, quienes, bueno, no pudieron darse un besito, a lo que la chica, le responde, que no es él, sino ella, la cual al parecer, sufre de algo, ya que cuando un chico, le toca, pues lo vomita, asimismo, el prota, viendo que está triste, le dice, que le ayudará, a salir de ahí, y si eso no fuera mucho, le promete dar un cel, supongo que se lo sacará, del culo, o le pedirá a su amigo, el caso, después de mucho tiempo, todo se tranquiliza, y por fin, la waifu sale, y pues como te dije, el prota pidió, que su amigo, le dé el cel, a la waifu, así que todo chill, o no tan chill, por otro lado, vemos como un bravucón, anda armando filas, para atacar a los protas, que pego, que pego, mientras eso, volvemos con estos, quienes andan hablando, hasta que el prota, trata como amigo, cercano al tipo, grave error, este lo agarra, contra la pared, y le dice, que recuerde, que ahora es su perro, aunque aguanta, el prota, no se lo toma bien, y le dice, que él no es nada, de este, y sale corriendo, de misma forma, mientras cruzaba el patio, alucina, una vida con la waifu, medio tonto, este por cierto, el caso, vemos que el pelimorado, ya esperaba, una reacción así, y es por eso, que no lo persigue, y mientras eso, el prota llegó, a donde se va a quedar, a dormir, y al comienzo, parecía, algo feo, pues no, al buscar su dormitorio, se encontró, con un tipo, el cual enseña, su nuevo grupo, y al parecer, son muy buenas personas, tanto así, que se toman, una foto, oh no, no se que pensaba, está en un reclusorio, así que, no le pegan, pero lo mandan, a comprar comida, para ellos, a lo que al llegar, a la cafetería, pensaba comprar, unos platazos, pues no, estos costaban mucho, así que se fue, a uno donde costaban, menos, a lo que caminando, se dio cuenta, que nadie come, las mejores cosas, aunque aguanta, el pelimorado, si lo hace, ya que tiene, el dinero suficiente, y pues empieza, a molestar al prota, diciéndole, que si sería su perro, comería lo mismo, obviamente, nuestro chico, se niega, y se va, a lo que al llegar a su cuarto, pues es puteado, por sus amigos, quienes esperaban, un banquete, a lo que solo por molestarlo, hacen que se coma, la comida desagradable, y después de eso, los chicos del cuarto, le dicen una vez más, que les compre comida, ya que él, es el subordinado, del pelimorado, a lo que nuestro prota, modo tonto, dice, que lo rechazó, obviamente, los demás tipos, se enojan, ya que esperaban sacar, algún provecho del prota, así que lo iban a golpear, sin parar, oh por dios, naa, tranqui, todos estos, son putacus, así que pelearon, de forma virtual, y pues nuestro prota, ganó, a lo que creyendo, que tenía super fuerza, golpea la pared, y se revienta el brazo, aunque para esto, los demás tipos, se levantan directitos, a golpearlo, y una vez más, el prota, de forma putacu, los tira, y para esto, hay una respuesta, y es que los tipos, están desnutridos, debido a que no comen nada, ya que lo poco que tienen, se lo dan al más fuerte, así que no les queda, ni un poquito, y viendo que el prota llegaba, por fin esperaban, conseguir algo de comida, y no pudieron, pobre cosita fea, para eso, el prota, visita al instructor, que lo guió, a los cuartos, y pues lo encara, debido a que esos fuertes, de los cual te hablé, hace rato, que les quita la comida, es él, ya que es como un instructor, y puede hacer lo que quiera, para eso, grita al prota, por reclamarlo, de misma forma, lo larga, y pues nuestro chico, se va, al patio, ya que era hora de formación, y aquí por mala suerte, al prota de primera, le toca educación física, así que, lo sufriría, y para adelantarlo, vemos como el líder del grupo, es basuriado, como si nada, de misma forma, el líder instructor, menciona que todos siempre, deben estar, a las 7 de la mañana, ya las 9, es el toque de queda, todo muy estricto, por cierto, asimismo, los alumnos que sobresalgan, tendrán beneficios, y así comienza, el gran entrenamiento, ya los vemos corriendo, sin parar, ya los vemos haciendo ranas, ya los vemos haciendo flexiones, ya los vemos haciendo planchas, ya los vemos, ¡Cállate! Y bueno, el caso, que todos estos de aquí, se pusieron a hacer ejercicio, sin parar, mientras el peli morado, anda de todo chill, ya sabremos quién es, para eso, varios en el entrenamiento, cayeron, y recibieron su tanda de golpes, entre eso, los tipos desnutridos, los cuales, el prota, al ver que estaban siendo golpeados, se opone, y le dice todas sus verdades, al instructor, a lo que este, no se iba a dejar, e iba a levantarle la mano, pues no, de la nada, nuestro chico se loquea, y termina sacándole sangre, ¡Vamos a morir! Nah, tranqui, el prota es el pro, bueno, igual es golpeado, aguanta, ¿me estás diciendo, que no estás suscrito a mi canal? Te doy 3 segundos, para que te suscribas, comentes, y dejes tu like, activa la campanita, pbebecita, el caso, mientras nuestro prota, andaba en las últimas, este le decía, que es un instructor, malo, que la gente de afuera, se va a enterar, de lo que hacen ahí, y se guía, hasta que de la nada, aparece la waifu, quien, estaba para salvarlo, y pues lo agarra, a punta de patadas y puñetes, ya que de esa forma, los instructores, no lo golpearían más, inteligente, claro, pero el prota, tiene un pico largo, ya que empieza a gritar, que todos los instructores, son cavernícolas, que irán a la cárcel, grave error, la waifu, lo golpea más, a lo que el prota, en su impotencia, la larga, peor pues, ya que se le cae su cel, así que ahora, las palabras de la waifu, ante los instructores, no valen, y todo por culpa del prota, ya que tener un celular, en ese lugar, es como un pecado, y si eso no fuera mucho, el instructor en su odio, y enojo contra el prota, para demostrarle, que solo sabe hablar, agarra, y da la orden, de que todos se echen al piso, y pues lamentablemente, por la culpa del prota, sus amigos, son golpeados, mientras eso, por tener un cel, la waifu, también es castigada, y pues todas las de su salón, le dan cachetada, sin parar, pobre cosita fea, y ya después de todo esto, el prota se arrepiente, de lo insolente que es, así que pide perdón, sin parar, a lo que minutos después, de todos los golpes, paran, y el instructor, le dice que eso es lo que pasará, si sigue de esa forma, asimismo, después de eso, la waifu, como último, le menciona, que jamás en su vida, se le acerque, bien hecho, si bien hecho, que inútil puede ser el prota, para eso, el peli morado, se acerca, y el prota, le pide de nuevo, ser su perro, ya que no puede seguir así, a lo que el tipo, se niega, pero después de que el prota, no parara de insistir, le da condiciones, uno, que se vuelva, el líder de su salón, dos, quitarle el cargo, de oficial, disciplinario, agudo, o mejor dicho, al bravucón, de los hombres, y tres, llegar a una cima, no sé, medio raro, pero si cumple, esas condiciones, o peticiones, volverá a ser su perro, y pues si está con él, subirá de rango, en el reclusorio, es así como de entrada, el prota, llega a su cuarto, y aquí dice, que de ahora en adelante, él es el líder, obviamente, todos se ríen, para esto, él tenía una mochila, llena de comida rica, así que con eso, los convenció, y ahora él, es su líder, y pues primera condición, hecha, así que viene la segunda, quitarle el cargo, al bravucón, y pues de una, el prota se lanza, y va a su cuarto, a lo que aquí, le mete un lapo, bueno, ese creo que es su plan, ya que de una, sale corriendo, y mientras pasaba, por todo el patio, siendo perseguido, nos damos cuenta, que el pelimorado, le dio ideas, y aquí no pasó mucho, y nos enteramos, que el prota, aparte de ser un adicto, al internet, es un gran atleta, así que nadie lo pudo atrapar, y pues cuando estaba solo, con uno de los amigos, del bravucón, lo noquea, con su casaca, que llevaba piedras, y así fue, con varios enemigos, a lo que las ideas, del prota, no acababan, y pues mientras seguía corriendo, se metió al edificio, en donde duermen, y aquí, gracias a la hora, de toque de queda, los amigos del bravucón, se quedaron afuera, y pues el prota, ahí adentro, no estaba solo, estaba con todos sus amigos, y pues el resto, para el bravucón, son estrellitas, mientras eso, vemos como el prota, se jura dominar, todo ese lugar, así mismo, al día siguiente, el prota, finge haber aprendido, de sus errores, así que le dice, al instructor, que encontró, al bravucón, con varios celulares, y pues se lo reporta, para que vea, que él ha cambiado, así mismo, el instructor, manda al malo, al calabozo, y felicita, al prota, rico, pero aguanta, más tarde, vemos que el instructor, no vive tranquilo, ya que cuando llega, a su oficina, de la jefa, esta tenía, un nuevo chico, que corregir, así que le grita, al instructor, de misma forma, para que vea, que todo es en serio, lo empieza a golpear, que pego, que pego, mira, igual y los instructores, no son tan malos, sino la jefa, ya que ella, los trata así, cuestión, por otro lado, vemos como un tipo guardia, busca los celulares, ya que al parecer, hay algo especial, y pues, le saca información, al tipo bravucón, el cual al comienzo, parecía estar pidiendo salir, y pues termina, noqueado adentro, y por otro lado, vemos de nuevo, a los protas, los cuales ahora, son de nuevo amigos, cuestión, que aquí, el peli morado, lleva a su cuarto, al prota, nah, no pienses mal, más bien, sorpréndete, ya que este vive, como los dioses, y pues al prota, le sorprende, ya que él duerme, con cuatro personas, en un solo cuarto, escuchando eso, el peli morado, le dice, que ahora estará con él, así que le pide, que se quede ahí, así mismo, ahora que volvió, a ser su perro, le dice, que su próximo objetivo, es la clase 6, al parecer, esta clase, es más temible, que las del prota, así que el peli morado, le menciona, que le ayudará, a llegar a la cima, del reclusorio, ya que de ahora, se infiltrará, en la clase 6, y reportará, todos los celulares, que tengan, así los instructores, confiarán más en él, y le darán, un puesto de valor, en ese lugar, así mismo, al conseguir, varios celulares, por fin le podrá dar, uno a la waifu, o sea, todo bien o no, ya que la waifu, sigue viendo, como basura, al prota, así que mejor no, y pues que solo se digne, a ver como nuestro chico, sube de rango, y aquí comienza, la batalla, del poder, del reclusorio, para esto, volvemos a ver, a la waifu, en sus recuerdos, a su hermano enfermo, ya sabemos, de qué trata, mientras eso, vemos como unas tipas, emboscan a la waifu, y empiezan a pelear, y pues nuestra chica, fácilmente gana, para eso, volviendo con el prota, este anda ideando, un plan, para llegar, a la clase 6, así que les pide, a sus amigos, pelear, y estos se niegan, de misma forma, se revelan, y le dicen, que ya no más peleas, escuchando eso, el prota se retira, y volviendo con el peli morado, este se reúne, con el guardia, quien busca el celular, todo misterioso, por cierto, lo averiguaremos, mientras eso, volvemos con la waifu, quien como te dije, patió a las chicas, que la emboscaron, así mismo, ya perdida, las tipas, le piden perdón, así mismo, se presentan, y le dicen, una idea que tienen, unir las clases, de la waifu, con las de ella, y después unir, todo el reclusorio, claro, tal vez, así se puedan revelar, inteligente, y volviendo, con el peli morado, este es amenazado, por el guardia, y le dice, que el ya está muerto, ya aquí, nos revelan, un poco más, de por qué, este tiene más beneficios, así mismo, el peli morado, no es tonto, y contrató, un guardaespaldas, que lo protegieran, de esa situación, y así lo hace, ya que no permitirá, que le peguen, al peli morado, y regresando, con el prota, este fue a donde, los de la clase 6, y aquí todos, lo rodean, y pensaban, agarrarlo a patadas, pues no, el prota, se golpea solo, igual, ya está falladito, o planea algo, y volviendo, con la waifu, pues, la enana del grupo, se baja a la casa acá, rico, na, no pienses mal, ya que tiene, muchos celulares, al igual que internet, cosa que la enana, para que vea, que va en serio, con eso de hacer, una revolución, le dice a la waifu, que sus padres, están muertos, que su hermano, esté enfermo, y que ella, hizo una tragedia, ¿cómo? no sé cómo, solo vemos que tiene, información segura, y certera, de la waifu, así que nuestra chica, piensa, en unírseles, mientras eso, el prota, anda un poquito, golpeado, hasta que se saca, y se lo embarra, para esto, grita fuerte, diciendo que los de este salón, tienen celulares, con eso el nombre del instructor, el cual de la nada, aparece, y creyendo al prota, noquea al líder de estos, así mismo, ya después de eso, el prota, les menciona a los demás, que se unan a él, y pues, los demás aceptan, inteligente, y la waifu, no se queda atrás, ya que también, empieza a hacer tratos, así mismo, no pasó mucho, y ambos de nuevo, cruzaron miradas, todo muy dramático, hasta que el enana del grupo, se enamora del prota, y quiere besarlo a la fuerza, pero esto, no dura mucho, el grupo de las chicas, no planean, hacer equipo con los del prota, así que empiezan a pelear, y pues fácilmente, las chicas acaban con los chicos, así mismo, seguía el prota, pero de la nada, aparece el peli morado, y menciona que no se metan, con nuestro chico, ya que él, acabó con el bravucón, de su salón, así mismo, menciona que quien se meta, con el prota, se mete con él, grave error, las chicas, se pasan sus palabras, por donde no les cae el sol, y pues empiezan a perseguirlos, para golpearlos, a lo que el peli morado, no es tonto, y las lleva a una trampa, en donde son mojadas, de misma forma, casi golpeadas, si no fueran, si no fueran, porque el prota, defienda a la waifu, así mismo, nos enteramos, que el peli morado, también, andaba ideando, una revuelta, ya que se unió, con los más fuertes, y para ser los únicos, que quieren hacer, la revuelta, planeaban derrocar, a las demás chicas, cosa que el prota, no iba a dejar, que les pongan, un dedo encima, así que con toda su fuerza, y valentía, hace lo posible, para que las chicas, se escapen, aunque aguanta, no le salió bien, ya que él y la waifu, se quedan, y pues cuando todo, parecía estar acabado, llegan los instructores, quienes al ver el alboroto, pensaban que el peli morado, era malo, no, el instructor de ahí, estaba chantajeado, así que, F por el prota, por un demonio, lo que faltaba, es así como es, encerrado en el calabozo, y mientras estaba ahí, recordando su pasado, se jura cambiar, cambiar su futuro, y el de la waifu, ya si escapar, de ese lugar, ya que si no te distes cuenta, todos lo traicionaron, así que, no le queda más, es así como meses pasaron, y vemos que el prota, se volvió más rudo, tanto así que, cuando lo sacan del calabozo, se enfrenta, a unos tipos molestosos, y pues acaba, fácilmente con estos, de misma forma, a la hora de educación física, él se anota, para una batalla, contra la mejor peleadora, de las chicas, y pues fácilmente, acaba con ella, seguido de eso, va el mejor peleador, de los hombres, de la clase 6, y pues nuestro chico, viendo que tiene, poca ventaja, pide una batalla, de resistencia, en la cual, el que dure más parado, en frente del sol, gana, y pues obviamente, nuestro chico, lo gana, creo que es muy, obvio que si, para eso, el de la clase 6, quería atacarlo, por la tarde, y pues le sale mal, el prota, ya sabía, lo que quería hacer, y pues lo detiene, con eso, dejando en claro, que ahora, él, es su líder, y es así, como el prota, poco a poco, empezó a subir, de rango, sin parar, solo para librarse, de ese infierno, que peleaba por ahí, que peleaba por allá, y ganaba siempre, hasta que, gracias a las amigas, de la waifu, lograron filtrar, que en el reformatorio, hay abuso, así que la prensa, fue, y pues lo demás, es historia, la gente entró, al reclusorio, e hicieron escándalo, de misma forma, por alguna razón, el peli morado, quema todo, pues este, creo que andaba loco, y se nota, ya que al parecer, muere con todo, y nuestro chico, no sé qué hace ahí, y así, termina, esta historia, te imaginas, estar en un juego, diciendo, te odio, te odio, te odio, bueno, que por tanto, decir eso, te cachetean, cuestión, que esta es la historia, del prota, quien por amenazas, y chantajeos, de su hermana, se puso, a jugar un videojuego, de peleas, y romance, cosa que a nuestro chico, le da asco, el caso, que así pasaron, días y días, hasta que nuestro prota, logró, completar el juego, para eso, no tragó en días, y sale de su casa, para buscar comida, grave error, porque cae desmayado, de las gradas, oh por dios, tranqui, ya que al segundo, vemos que abrió los ojitos, en un mundo de magia, Jackie, regresa a casa, y recibe un golpe, por parte de su padre, quien le pregunta, en donde estaba, y no tardó mucho, y una señora, habla, y menciona, que la familia, de nuestro chico, sobrevive, por ella, así que, no deben traerle problemas, y ya más tarde, el prota, con su hermano, charlan, y aquí nos enteramos, que ese mundo, es gobernado, por las mujeres, en pocas palabras, los hombres, no valen nada, al segundo, el prota, se da cuenta, que terminó, en el mundo de magia, del juego de su hermana, cuestión, pasaron 10 años, desde eso, y nuestra chico, como ya una vez, se pasó el juego, sabe técnicas, a futuro, o sea que posiblemente, sobreviva, oh eso creíamos, ya que la tipa, de la otra vez, le dice que ya le consigió, una esposa, no, es esta cosa, bueno, obviamente el prota, como cualquiera, la rechaza, pero la tipa, le menciona, que debe hacerle caso, ya que es mujer, además, no tiene dinero, para inscribirlo, a una academia, así que sería, la mejor opción, cuestión, que si no acepta, será mandado, al ejército, y tal vez, termine, como una brocheta, viendo eso, el prota, pide tiempo, y pues más tarde, nuestro chico, le pide prestado, a su padre, su barco, ya con eso, se ve a investigar, terreno, ya que se encuentra, con un demonio, y pues lo derrota, recuerden, que ya se pasó el juego, ahora, tú te preguntarás, por qué se salió solo, pues este andaba, en busca de un portal, el cual, no pasó mucho, y lo encuentra, para eso, no midió las consecuencias, y es absorbido, por este, ya que termina, en otro lugar, vemos que este fue, siempre su plan, ya que solo quería, escapar, el caso, que llega, a un laboratorio, y se la pasa, investigando, destruye, a un robot, protector, y ya más tarde, se encuentra, con otro, quien a simple vista, es más grande, y fuerte, para eso, el prota, ataca, y no le hace nada, viendo que puede, irse con Jesus, dice, que trabaja ahí, pero el robot, no se lo cree, así que empieza, a atacarlo, bueno, que nuestro prota, disparó, y tiró una bomba, y ni así, le hizo daño, que pego, que pego, cuestión, que aquí el robot, nos revela, que hace poco, una nueva generación, de humanos, ha llegado a ese mundo, al igual que él, y pues presenta, una amenaza, para ese mundo, por eso, debe eliminarlos, nah, no lo hará, ya que el prota, le tira su espada, y gana, pero, esto no acaba, pues el robot, es una inteligencia, artificial, así que está, en todo el laboratorio, para eso, el prota, le menciona, que no tiene, malas intenciones, y después, de una extensa charla, el robot, se da cuenta, que no es como los otros, así que se vuelve, su amigo, aunque, recuerden, que el prota, anda muy herido, así que cae, desmayado, y bueno, que de aquí, pasaron tres meses, y vemos que los padres, del prota, andan muy tristes, por su perdida, nah, mentira, al segundo, aparece nuestro chico, quien gracias al robot, sobrevivió, y si eso no fuera mucho, la fortuna del laboratorio, fue heredado, para él, rico, así que, no tendrá que depender, de otros, ya con eso, puso a sus padres, a salvo, y se inscribió, a una academia, en donde ocurrirán, cositas locas, antes de continuar, quiero recomendarte, los pies de una waifu, pues si chicos, veremos la gran salida, de una vtuber, llamada, Kaeri, quien ahora mismo, anda revelando, su avatar, rico, el link de su twitter, para que veas su salida, está en la descripción, y comentario fijado, esta, es una agencia de vtubers, quien anda revelando, monitas chinas, bonitas, y ricolinas, y bellas, que enamorarán, a todo el público, les recomendaría, que estén al tanto, del twitter, porque poco a poco, la monita china, ricolina, andará revelando, más cositas interesantes, y una vez más, el link del twitter, de la waifu, anda en la descripción, y comentario fijado, volviendo con la historia, nos cuentan, que nuestro chico, con el dinero, adquirió, una isla, y exploró, calabozos, todo un guerrero, pero hay algo, que no te conté, los hombres, en ese mundo, tienen que casarse, si o si, al entrar, a una academia, puta, que rico eh, no, ya que te puede tocar, una loca, como la vieja, de antes, así que el prota, con el dolor, de su alma, tiene que pasar, por eso, así que volvemos, a la entrada, de la academia, y aquí vemos, a los más galanes, exactamente, príncipes, y a las chicas, más hermosas, todo chévere, hasta que nos damos cuenta, que hay un fallo, en la matrix, pues la protagonista, del juego, no es la misma, que la que vemos, y la historia, no sigue su curso, todo raro, cuestión, que la hora de clases, llega, y aquí nos enteramos, que las clases, tratan de como tener, una fiesta de té, como, no sé cómo, solo sabemos, que eso es, un paso importante, para poder, casarte, así que el prota, después de entender, las clases, crea su tarde, de té, porque recuerden, que debe comprometerse, sí o sí, para eso, invitó a una chica, quien terminó, trayendo, a sus amigas, tragaron, y bebieron el té, como unas puercas, y al final, le dijeron al prota, que es un asco, y que lo rechazan, yo te saco la p***, hijo de p***, na, tranqui, ya que la vida, no se acaba, al segundo, vemos como, varias tipas, molestaban, a una chica, viendo eso, nuestro chico, se le acerca, y pues termina, invitándola, a su tarde de té, porque al parecer, no tenía, con quien pasarla, el caso, vemos que es una buena chica, que agradece todo, para eso, el prota le ayudará, a que dejen de molestarla, así que van con su hermana, y si te preguntas, de dónde, y quién, es esa hermana, pues ni puta idea, solo sabemos, que la ayudará, y les da un consejo, exactamente, a Olivia, la chica que vemos, pues le dice, que vaya, a donde la más popular, de la escuela, y le de dulces, ya con eso, la vemos en su club, y pues nuestra chica, le pide, que por favor, acepten su presencia, en la academia, para eso, la popular, dice que sí, y que no hay problema, así que ambas ahora, son amigas, ahora, que si te preguntas, que si esta historia, solo se trata, de tomar té, y enamorarse, pues no, la clase de aventuras, comienza, ya que tienen que cavar, minerales, en una cueva, para eso, aparece la chica popular, quien se enoja, con una chiquilla, pues resulta, que esta, andaba de resbalona, con su prometido, quien por cierto, es un patán, el caso, tú te dirás, no que los hombres, no valían nada, pues sí, eso mismo, se pregunta el prota, ya que nos revela, que posiblemente, ese grupo de hombres, sean los únicos, con beneficios, o sea, que valen igual, que a una mujer, yo creo, que hay relación, con lo que nos dijo, el robot, la otra vez, pues tío, volviendo con nuestro chico, este anda intentando, alejarse de Olivia, ya que no quiere, interferir, en la historia principal, para eso, le sale mal, ya que llegan, a una guarida, de hormigas gigantes, pero, tranqui, pues el prota, anda mamado, así que destruye, a cada uno, sin complicaciones, radical, o no, ya que aparecen, Dios mío, bueno, que el protagonismo, se va, ya que los tipos, con beneficios, aparecen, y terminan acabando, con todas las hormigas, restantes, ya con eso, volvemos a ver, como la chica popular, es ignorada, por su prometido, eso tuvo que doler, pues sí, bueno, que nuestro chico, se sigue preguntando, porque la historia, del juego, no sigue su rumbo, todo, muy raro, y ya al día siguiente, nuestra prota, investigando, se da cuenta, que una chica, sobra, así que sin querer, en la biblioteca, mira como una enana, se anda besando, con un tipo noble, pues no hay que ser, tan inteligentes, para darnos cuenta, que quien sobra, es ella, y la culpable, de que la historia, no siga su rumbo, también, cuestión, más tarde, todos tienen, una reunión, en la cual, la popular, una vez más, reclama, a su prometido, porque no le hace caso, y la perra, seguía, y seguía, y aquí el chico, aburrido, de la tipa, le dice, que dejarán, de ser prometidos, y si eso no fuera mucho, la reta, a un duelo, que pedo, que pedo, pero obviamente, como ella es una chica, no puede mancharse, las manos peleando, para esto, entra el prota, quien sin problema alguno, reta a todos los tipos, con beneficios, o nobles, a una pelea, ya que no quieren, que humillen, de tal manera, a la popular, y si te preguntas, por qué la defiende, porque es lo que un hombre hace, bueno, que por otro lado, la enana, que no cuadra, en el mundo de magia, anda pensando, que ya la descubrieron, así que corre peligro, el caso, pasaron días, y la gran pelea, dará inicio, nuestro chico, con todos los tipos, patanes, con beneficios, y aquí vemos, que son de pelear, con mecas, así que el prota, con ayuda de su amigo robot, dará el pare, a ver, como te explico esto, uno primero se lanzó, y perdió contra el prota, otro después, quiso pelear, y perdió contra el prota, y así, siguió y siguió, hasta que el tipo patán, malo que hace sufrir, a la chica popular, llega, y adivinen que, no me digas, no me digas, no me digas, pues si, nuestro prota, como es el prota, le rompe lo que ya saben, y termina ganando, esta pelea impareja, para eso, volvemos a ver, a la chica popular, quien de arrastrada, vuelve a ir, donde su prometido, quien otra vez, la rechaza, bueno, que el prota, después de humillar, a esos tipos, recibe halagos, tanto así, que tiene, como que vacaciones, así que se lleva, a la popular, y a Olivia, a su isla flotante, ya aquí, les enseño, lo que sabe hacer, de misma forma, nos damos cuenta, que poco a poco, el hecho, que rechacen mucho, a la popular, le despertó, instintos, raritos, ya veremos, que pasa, cuestión, que el enana, anda enojada, porque el prota, anda interfiriendo, en sus planes, porque si no te distes cuenta, ella busca, los beneficios, de una persona, que ya sabe, que pasará, en el futuro, en pocas palabras, está aprovechando el bug, ahora que después, de un festival, académico, nuestro chico, andaba de lo más chill, hasta que llega, una chica, quien pide, su apoyo, y le dice, sálvanos, pues al parecer, a su familia, le pasa algo, cuestión, el prota, como es el prota, obviamente, ayudará, aunque aquí, hay gato encerrado, debido a que Olivia, se cruzó con la chica, que pidió ayuda, atrás de ella, aparece una rubia, mala, quien sin remordimiento, alguno, hace daño, ya que esta chantajea, a la peli azul, y busca que el prota, se embarque, en una misión, para salvar, a su familia, de la peli azul, y en esta, muera, o sea, todo mal, pero tranqui, ya que recuerden, que nuestro chico, se pasó el juego, así que se deduce, que sabía, que todo, era una trampa, inteligente, para esto, él sigue con la intención, de ir, en busca de la familia, de la peli azul, debido a que eso nos revela, que la protagonista, de ese mundo de magia, es Olivia, pues esta, más adelante, se supone, que conseguirá, tres objetos, que permitirían, hacer un cambio radical, en el juego, cuestión, en pocas palabras, el prota, irá por esos objetos, y como es inteligente, saldrá, con la excusa, de que ayudará, a la familia, de la peli azul, cuestión, ya en camino, se unen varios nobles, para eso, el barco volador, zarpa, pero lo que el prota, no sabía, es que serían atacados, por unos piratas, quienes fácilmente, el prota, derrota, es así como llegan, a donde la gente, de la peli azul, y pues, como te dije, no corría en peligro, solo era, una trampa de la rubia, que el prota, ya sabía, sabiendo eso, sin haber encontrado, los tres objetos, el prota, se regresa, aunque aguanta, que los piratas, no se rindieron, y volvieron a atacar, y pues el prota, no iba a dejar, que se salgan, con las suyas, así que con su meca, les parte su madre, ya con eso, sin querer queriendo, termina encontrando, uno de los tres objetos, que Olivia, usará más adelante, exactamente, el collar, cuestión, que nuestro chico, al haber derrotado, a los piratas, consiguió, una fortuna, así que poco a poco, se vuelve más rico, señor, que suerte tienen algunos, ya de aquí, semanas pasaron, y todo andaba, de lo más normal, todo bien, todo correcto, hasta que un reino, declara la guerra, al reino de los protas, ¿cómo? no sé cómo, solo sabemos, que tienen a su disposición, a varios demonios, cuestión, que estos buscaban, rehenes, para eso, la chica popular, se ofrece, ¿what? pues, si no se dieron cuenta, esta viene de una familia noble, y pues para que sus amigos, no sean capturados, se ofrece, como rehenes, para el reino, que ataca, cuestión, que el prota, no le iba a dejar, así que se interpone, grave error, ya que el tipo del reino, hace que su propia gente, lo golpeen, lo hacen por miedo, cuestión, no pasó mucho, y el prota, es encerrado, para esto, un noble, pide su ayuda, ya que él, es el único fuerte, de todos, pero nuestro chico, se niega, aunque pone, una condición, dice que luchará, si intentan recuperar, a la chica popular, es así como nuestro prota, toma las filas de la academia, y pide que todos luchen, ahora si viene lo chido, nah, al comienzo, todos lo miran, como un loco, para esto el prota, al haber hecho muchas misiones, menciona ser de rango alto, así que le tienen que hacer caso, de lo contrario, dejarán de ser nobles, que pego, que pego, ya con esas palabras, todos ayudan, así que el plan rescate, da inicio, y que creen, pues salió bien, ya que nuestro prota, logra recuperar, a la waifu, aunque, aparece otro enemigo, quien tiene, una meca, para eso, el prota, se lo pasa por los huevos, ya que de una, con un as bajo la manga, destruye a todos, y si eso no fuera mucho, hace que se humille, el líder del otro país, adoro los finales felices, ya con eso, subió de rango, y la enana, se enoja más, ya que no logra su objetivo, ya si termina esto, mira el video, demasiadas veces, para que entiendas, la trama, ya si termina, ya si termina,